Parece mentira pero es de verdad Si te luchas por tus sueños se hacen realidad Vámonos por mi isla Que está llena de mansiones Y yo vivo ahí porque me lo gané con canciones Me lo gané con canciones Por eso viven en medio de una isla rollo de mansiones Millones Yo me lo gané con canciones Investimos los cien y estamos recobriendo millones Millones Eso me lo gané con canciones Eso me lo gané con canciones Que la gente me siga Que mi nombre mencione Millones Y que Dios me perdone En el camino a tu hogar al costal Es que si te puse a entreguir los millones El nombre es Padre, el Espíritu Santo Y tu sangre es el Espíritu Santo Que no es lo mismo que hay que defenderse Es que el camino tuve que tocar Es que si te puse a entreguir los millones Pa' vivir como un rey y se me sacrificio Tuve que triunfar y vencer Puntiendo ganar y venderse Y por mucho que quiera no me vuelve a él Que la altura no me dio mareo Que a esta altura todavía creo Que tengo que aprender con cojones Por eso al estudio no le saco esteo Millones, 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 millones Millones Es lo único que pienso cuando estoy en el estudio Grabando mis canciones Millones, 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 millones Millones como el Espíritu O como Warren Buffett negociando acciones Parece mentira pero es de verdad Si tu luchas por tus sueños se hace realidad Millones, yo me lo gané con canciones Por eso el que vive en el medio de una isla rodeado de mansiones Millones, yo me lo gané con canciones Investimos los cien Y estamos recobriendo millones Millones, eso me lo gané con canciones Que la gente me siga Que mi nombre mencione Millones, y que Dios me perdone Sé que el camino tuve que acostar Es que si te puse a entreguir los millones Mala mía, pero tuve que acostar aparte porque en pleno día Primero que llore en su madre Antes que llore la mía Mira que me lo decían Los viejos me lo repetían Que lo único que me iba a sacar de la calle Es lo cabrón que yo le metía A ver, porque tu crees que no me dejo ver No me dejo ver, no Porque esto que se acerca te viene a coger Te viene a coger, si No van a poder, no van a poder No voy a perder, no voy a perder La oportunidad que me dieron de hacer Millones, 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 millones Tinta y el V Es lo único que pienso cuando estoy en el estudio Grabando mis canciones Millones, 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 millones Millones, millones, millones Millones como hace vidrio Como Warren Buffett negociando acciones Rock Wallet Vamos a ver con todo Siempre en nuestro ángulo Sin imitar a nadie Ea Dejando hueas pa' que otros sean los pasos América Latina, el mundo Hoy está you in the house Yeah